Bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Mi nombre es Jorge Daher Díaz y hoy vamos a continuar con el desarrollo de las 70 frases más importantes de Neville Goddard. Y esta frase en concreto va a tener un tratamiento distinto y diferencial. Voy a habilitar el vídeo para que hoy 7 de junio del 2024 esté a disposición pero también va a quedar pautado y programado para los primeros días del mes de noviembre porque escuchemos la frase y vas a ver la respuesta. ¿Qué debe hacerse entre la suposición del deseo cumplido y su realización? Nada. Es una ilusión que aparte de asumir el sentimiento del deseo cumplido puede hacerse cualquier cosa para ayudar a la realización de su deseo. Lo que tiene de interesante es que rompe todos los paradigmas que hemos aprendido en nuestras vidas y que incluso si esto es real, si la lógica de Neville Goddard es real y vos haces un excelente trabajo asumiendo tu logro como logro consumado, podés empezar a divertirte desde el mismo momento en el cual asumiste esa sensación porque el resto va a fluir naturalmente y te quita toda la responsabilidad de empezar a hacer cosas. Pero vamos con la lógica Goddard desde el lado de Neville Goddard. Él destaca esta idea como central, la importancia de la suposición y el sentimiento en la manifestación de deseos y la inutilidad de las acciones externas sin la base emocional correcta. Papá, me estoy enojando con vos. No importa, está bien porque sirve como aprendizaje. Punto 1. ¿Qué debe hacerse entre la suposición del deseo cumplido y su realización? Comienza planteando una pregunta fundamental. ¿Qué acciones deben tomarse después de asumir que nuestro deseo ya sea cumplido y antes de que se manifieste en nuestra realidad física? Esta pregunta aborda la inquietud común sobre la necesidad de hacer algo en concreto para que nuestros deseos se materialicen. La respuesta a la inquietud anterior es nada. Su propuesta es sorprendente cuanto menos, pero es sencilla y directa. Nada. Goddard sugiere que una vez que asumimos internamente ese deseo como cumplido, no hay que hacer nada en el ámbito externo para que esto se termine dando en un plano fáctico nuestra realidad. Esta respuesta resalta la preponderancia del estado interno por sobre las acciones externas. 3. Es una ilusión que, aparte de asumir el sentimiento del deseo cumplido, puede hacerse cualquier cosa para ayudar a la realización de su deseo. Luego refuerza la idea de que creer que las acciones externas pueden suplir la falta de un sentimiento interno adecuado es una ilusión. Según su enseñanza, la clave para la manifestación radica en asumir el sentimiento del deseo cumplido. Es decir, debemos sentir y comportarnos como si ya hubiéramos obtenido eso que deseamos. Cualquier acción que no esté basada en ese sentimiento profundo es innecesaria y de hecho podría ser hasta contraproducente. ¿Cuáles son las implicaciones de la frase? Bueno, pone en un primer lugar el estado interno. Goddard enfatiza que ese estado emocional y mental de asumir el deseo cumplido es lo más importante. Las acciones externas son secundarias y sólo útiles si surgen naturalmente del sentimiento de que el deseo ya se ha cumplido. Luego nos propone la confianza en el proceso. Esta enserianza también promueve la confianza en el proceso de manifestación. Al afirmar que no se necesita hacer nada externo nos está invitando a confiar plenamente en todo este proceso, dando lugar a que esta tecnología tiene realmente una lógica y se va a ver el resultado en el plano real. Eliminar el esfuerzo innecesario también nos anima a liberar la ansiedad y el esfuerzo excesivo que a menudo acompañan este deseo de lograr un algo. En lugar de eso, debemos concentrarnos en cultivar el sentimiento de que ese deseo ya es una realidad. Resumimos, Goddard está suprayando que la clave para manifestar nuestros deseos no está en las acciones externas, sino en el estado interno de asumir que el deseo ya se ha cumplido. Una vez que hemos alcanzado este estado de suposición y sentimiento, no es necesario hacer nada más. Esta enserianza también nos insta a confiar en el poder de nuestros pensamientos y emociones y a dejar de lado el esfuerzo externo innecesario. En esencia, la frase resalta la importancia de la fe y la convicción interna en el proceso de manifestación. ¿Y con qué canción cerramos hoy? Déjame pensar. Puente a la fantasía. Mi nombre es Jorge Edardías y esto fue Es lo que parece o es algo más. ¡Chau! Siéntese en la noche el puente entre el don y el ser y dime que tu mente es fuerte al trascender y encuentras lo que un día no hallaste sin querer perder y llegas a la fantasía. Es tu poder y vives con gran alegría al poder soltar mochilas que un día aturdían sin piedad y dime si sientes al ser de hoy que busca, que lucha por ver ¿Quién es? Veo que no pierdes y lo intentas y lo puedes y serás en tu visión Veo que no quieres que lo intentas y que debes y podás y dime si sientes al ser de hoy que busca, que lucha por ver ¿Quién eres mi vida sin estancar? Hoy me gusta la lucha una vez ¿Quién eres? Hoy me gusta la lucha una vez